En la vía que de Bosconia conduce a Bayupar fue capturado Jairo Alberto Álvarez Martínez por el delito de fuga de preso. La detención se logró en medio de labores de patrullaje a la altura del corregimiento Agua Blanca, jurisdicción de la capital del Cesar, cuando se le solicitó los papeles de identidad. Tras la verificación Álvarez Martínez arrojó que cuenta con un beneficio de detención domiciliaria y es solicitado por el juzgado penal tercer municipal de Bayupar por el delito de hurto calificado agravado. Se le pregunta al ciudadano si cuenta con algún documento expedido por la autoridad competente que le conceda permiso para estar fuera del lugar de residencia, manifestando no tenerlo, indicó las autoridades. Por lo anterior se le materializa y se le leen los derechos como persona capturada y extralada a las instalaciones de la URI para dejarlo a disposición de la Fiscalía en turno.